Bueno, hoy te traemos una cámara que es inalámbrica, completamente inalámbrica. Es recargable, dura hasta tres meses, usa Wi-Fi, es en el IP67, quiere decir que puede estar en la lluvia o si nieva. Es una cámara perfecta para usarla afuera o, por supuesto, usarla adentro. Tiene dos vías de audio, tiene visión nocturna, alarma, tiene flash, tiene un montón de cosas. Veamos todo eso ahora. ¡Suscríbete al canal! En tecnología. Veamos la cámara entonces. Veamos primero qué es lo que trae en la caja. Así rápido. Lo sacamos rápido así, no perdemos mucho tiempo. De costado. Por supuesto, trae el cable para cargar su cámara. Trae inclusive para resetear la cámara y todos los tornillos para no hay que ir a la ferretería y para montar la cámara. Tenemos dos maneras de montar la cámara. Un super magneto, donde la podemos poner así. Y lo que tiene muy bueno esta cámara, y lo que me permite ahora es sacarla fácil. O, si querés, la podemos montar de esta manera poniéndola, el magneto que tiene, poniéndola de esta manera, la torrellamos en la pared. Veamos los detalles de la cámara. Podemos ver acá que tiene la luz de LED cuando empieza la cámara. Lente, flash o la luz, detector de movimiento y detector del tipo de luz que hay acá afuera. Este costado, como vimos, es para montar la cámara. De la parte de abajo tenemos para cargar la cámara y para prenderla. Apretamos estos dos botones de acá de costadito y abrimos la cámara. Le damos a instalar memoria. A memoria podés instalar hasta 128 GB. Recomiendo 128 GB. También te dejo el link abajo de este video para que te consigas la memoria. Presten atención, la parte que tiene la conexión va apuntando de este lado de la cámara. Súper importante, lo ponemos porque es al revés, lo rompen. Apretamos. Si quieren hacer reset la cámara, lo único que tienen que hacer es ingresar el palito que viene ahí, acá adentro, sienten un botoncito y la hacen reset, por supuesto, cuando está prendida. Bueno, ahí se prendió yo al apretar ahí porque se reseptó la cámara. Eso, estamos preparados. Vamos a cerrar acá. Como yo la resepté, se prendió, pues si no la prenden acá abajo. Va a titilar y tiene el sonido eso que me está indicando que está listo. Siguiente paso, bajar la aplicación. Vas a agarrar con el teléfono, le das ahí, bajas lo que sea para el Android o para el iPhone. Siempre tengo la pregunta que me dice, pierden las instrucciones o hábitos, me pregunto cuál es el nombre de la aplicación. Esta vez que voy a hacer, voy a dejar el link abajo de este video de la aplicación. Si necesitas conseguir más información. Bueno, listo, pues habla mucho más, pero no hace falta porque lo hacemos en este video. Bueno, estamos listos. Tenemos la luz que está titilando y el sonido. En este punto vamos a agregar una cámara. Decimos que sí. Por supuesto, tenemos que estar. Está prendida la cámara, está titilando la luz. Le damos ahí. Va a escanearse un segundo. Un segundo. Y me está diciendo si escuchamos el ruido. Si escucho la campanita. Le damos que sí. Y ahora tenemos que elegir el network. Un network, por supuesto, tiene que ser 2.4 GHz. Yo ya lo tengo seteado. Acá me puso 2.4 GHz y el código de entrada. Confirmamos. Le damos que sí. Ponemos la cámara ahora unos 10 centímetros o 15 centímetros. Listo. Ya está. No hagamos más nada. Esperemos. Y... Sí. Rápidamente se conecta. Va a escanear, agregar la cámara, registrarse la cámara. Y está perfecto. Ya tenemos. Listo. La cámara está conectada. Me dice que tengo un muy buen Wi-Fi. Le damos. Y ahora seteamos el nombre de la cámara y a dónde está ubicada. Vamos a dejarlo como está. Y ahí tenemos la conexión. Bien. Ya tenemos. Perfecto. Si hacemos plate acá. Se va a conectar ahora con la cámara. Pongamos de esta manera. Y ahí tenemos. Vamos a verlo más grande. Está grabando en 1080p, pero evolución estándar. Podemos ponerlo en alta definición si queremos. Pero se ve perfecto. En este punto, por supuesto, tenemos acá más. Comandos. Pero vamos a ir a la pantalla principal. Un poquito más fácil ahí. A este punto podemos. Sonido. Si aprieto sonido, puedo escuchar lo que la cámara. Lo que la cámara está mandando. Si aprieto acá, podemos mandar la voz. Tiene un parlante muy potente. Podemos prender la luz a la cámara. Si queremos. Y también podemos prender la alarma. Cada vez que alguien pasa, esto es lo que va a pasar. Muy potente. Tener cuidado porque si no te llaman a la policía se suena cada rato. Podemos ver lo que estuvo grabando. Está grabado en mi celular. Cada 10 segundos fue mandándome información si detectó un movimiento. Podemos apretar acá. Y por supuesto, ver los 10 segundos que me mandó la información. Además de eso, también está grabado adentro de la cámara. Si le hemos puesto memoria. Y el día y la hora, lo demás. Vamos a Home. Podemos ver que tiene casi la batería llena. Podemos compartir la cámara con alguien. Pero veamos acá en la ruedita. Veamos alguna de las configuraciones. Importante lo que les voy a decir ahora. En la parte de adelante. Podemos cambiar la ubicación. La batería. El negocio que estoy conectado. La zona donde estoy. Y más información. La dirección IP. Y el más cacho. Y lo demás. Ahora. Podemos ir a notificaciones. Lo importante es lo que les quiero decir ahora. Es algo que le están haciendo en todas las cámaras. Yo creo para tratar de agarrar unos pesos más. Hay muchas de las cosas que hace falta. El sistema cloud. O sistema nube. Pero. Por eso quiero acarar. Porque yo he visto en otras cámaras. Que viene el comentario. La cámara anda perfecto. Sin sistema de nube. No tienen que pagar nada. Les voy a repetir. No hace falta que le paguen nada. Les voy a decir la diferencia que hay. Entre pagar y no pagar. Vamos a hablar. Que si yo pago. Que me da extra. Pero la cámara funciona. A mí me está. Yo no estoy pagando nada. Ahora viene. Notificaciones. Perfecto. Tengo notificaciones. En este momento. Me llega al celular. Si yo quiero notificaciones inteligentes. Que me quiero saber entre una persona, un perro y un auto. Eso tiene que ser pago. ¿Me importa? No me importa. Listo. En este caso. Pasa un perro. Te va a llegar la notificación. En el otro caso. No te llegan a porque sabe entre una persona y un perro y un auto. Esa es la diferencia entre pagar y no pagar. Siguiente. En zona. En actualizar la zona. Vamos a poner que tenemos la cámara. Y yo quiero que solamente del lado izquierdo me detecte. Si alguien pasa. Eso tiene que ser pago. ¿Querés activar eso? En ese sentido. Sí. Hay que pagarlo. Pero dijimos que la cámara detecte todo. Es decir. Si uno quiere como hacerlo más todavía. Eso es aparte. Hasta ahí tenemos. Después del cloud. Claro. El cloud service tiene 14 días. 5 días. Si no quieres que te grabe en la memoria. Puedes grabarte en la memoria. Además ir a la nube. Y mirarlo a través de la nube. Pero te está grabando. Te está llevando la información. ¿Ok? En el video. Sí. Estamos grabando el video en este. Y podemos ir acá en cualquier momento. Y mirar cualquier parte de el video. Si estaría en cloud me diría nube. Y miro la nube. Pero lo tengo acá. ¿Ok? Slip settings o el sistema de dormir. Es prácticamente apagar la cámara. Si yo activo acá. La cámara deja de grabar. Listo. Abajo dice. Sketch o. Setear los días que no querés que grabe. Vamos a poner que solamente me interesa que grabe durante la noche. Y durante el día. Yo le pongo que la cámara de las 6 de la mañana. Las 6 de la tarde. Que ponga el tiempo de dormir. Y la cámara. No puedes conectarte. No puedes hacer ninguna información. Excepto que las vuelvas a reactivar. Bueno. De luna a viernes puedo hacer eso. Y que me grabe las 24 horas del día sábado. Vamos a suponer que sea. Salgamos de ahí. ¿Ok? El firmware. Muy importante. Cuando ustedes compran la cámara y lo ponen por primera vez. Se detecta y se actualiza todo en una sola vez. Cuando hacen la instalación por la primera vez. Yo ya lo hice al principio. Listo. Pero si ustedes quieren pueden reactivarlo. Podemos mirar la memoria. La memoria también. Cuando ponen la memoria. Les va a avisar. Hablando que tienen que formatear la memoria. Si no de acá mismo van y la formatean. 128. Para mí es lo recomendable. El sistema de luz. Poden dejarlo. Que la luz. Podemos apagar o prender esta luz. Podemos hacer que titile el flash. Cuando alguien pasa. Podemos hacer que suene la alarma. O que suene el flash. Si alguien pasa. Ahora lo van a ver en un rato. Se activa. Visión nocturna. Infrarrojo. ¿Sí? Ahí está. Y el sistema de luz. Podemos hacer que tenga visión nocturna. Infrarrojo. Que es blanco y negro. O podemos hacer. Que se prenda la luz. Si es en color. Pero recuerden que necesitan un poquito más de luz. De lo normal. Si es muy oscuro. Déjenlo tipo infrarrojo. Y no ves si se prende. Pues se lo aprenden. Ahí está. ¿Eso para qué es? Eso es para que si alguien pasa. La abierta. Se estoy grabando. O pueden poner alarma. Las dos cosas si ustedes quieren. ¿No? Ahí tenemos. Audio. El audio es muy fácil. Podemos setear. Inclusive podríamos cambiarle el lenguaje. No lo he probado. Vamos a ver si es que habla. Pero no sé si la cámara va a hablar. Podemos setear. Si queremos la cámara en español. Y habla la cámara en español. Podemos setear el volumen. Y podemos prender la alarma. Cuidado cuando prenden la alarma. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? En avancer y nada más lo que tenemos que hacer es el anti-flip. Que si ustedes van a llevar la cámara a otro país que fuera de Estados Unidos. Toda Latinoamérica usan 240 volts. Quiere decir que en ese caso lo tienen que poner a 50 hertz. Eso solamente para cuando graba. Si hay una luz de la calle prendida. No destitula la cámara. ¿Ok? Y después instalación. Instalación es más que para dar vuelta la cámara. ¿No? Dale. Si la cámara estaría instalada de esta manera al revés. Entonces lo que tienen que hacer es dar vuelta. Si no se ven pata para abajo. ¿No? O pata para arriba. Como fuera. ¿Y qué más? Y nada más. Si podemos compartir la cámara. Yo creo que les expliqué súper bien cómo funciona la cámara. Les saqué las dudas. Sobre el cloud service. Porque he puesto otras cámaras. La gente dice. No. Al final hay que pagar. No. Hay que pagar. No. Es gratis. Lo que yo dije es un nuevo sistema. Quieren sacar un peso más. Entonces. Ah. ¿Querés esto? Paga. ¿Querés lo otro? Paga. Pero no hace falta. Porque la cámara. La cámara grabando más bien. Ahora. Si querés. Que no graba acá. Y tener una copia en la nube. Y bueno. Si ahí vas a tener que pagar. Si querés que te agarre un solo costado de la cámara. Bueno. Ahí tiene que pagar. Pero en sí. Colga la cámara y funciona. Y se acabó. Para usar adentro de la casa. O para usarlo afuera. Es perfecta. Porque es una cámara inalámbrica. Para usarlo adentro. O afuera. ¿Eh? Completamente. IP. Lo que llaman IP67. Bueno. Con esto tenemos culminado el video. Te dejo un par de detalles importantes. En la descripción de este video. Te voy a dejar el link. Para. De la aplicación. Si tenés duda. Importante. Para que puedas comprarte esta cámara. Te dejo también el link de la memoria. Y te hago recordar nuevamente. Para que consigas más información. Porque es importante. Que estamos trayendo muchas cosas. Inteligente y robótica. Te hago recordar que te suscribas ahora mismo. Emilia Baxenete. Con esto culminamos el video. Y dejame un super comentario ahí. ¿Qué te pareció la cámara? ¿Ya te compraste una? Déjame ver. ¿Qué es la idea de la cámara? ¿Y cuál es tu recomendación? Dale. Chao. 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 Gracias por ver el video.